Buenas tardes compañeros y compañeras. Pues qué lástima, qué lástima que este poder legislativo, en este poder legislativo, y haciendo esta la última ocasión que tenemos, la última oportunidad que tenemos para discutir a fondo la situación económica, política, y social de nuestro país, pues no tengamos esa gran oportunidad. Qué lástima que este poder legislativo, en este poder legislativo, en esta Cámara de Diputados, en esta legislatura, no hayamos generado una gran discusión, una gran deliberación acerca de lo que pasa en nuestro país, en nuestros estados, en nuestros municipios. Qué lástima, yo la verdad, como diputado federal, estoy muy desencantado de que hayamos perdido esta gran oportunidad, compañeros. Sin embargo, aprovechando, aprovechando este, este, el pretexto para aprobar el presupuesto de egresos de la federación, yo quisiera hacer algunas consideraciones. Aquí hemos hablado de aprobar y desaprobar. La verdad, compañeros, es que estamos, estamos en una disyuntiva terrible para nuestro país, y hemos sido omisos en discutirla. Mucho, mucho de lo que requiere en nuestro país para desarrollarse, a veces, lo que menos importa es el dinero, es el presupuesto, pero hemos hecho del presupuesto, del recurso económico, la llave, la clave para promover el desarrollo. Yo quiero decirles que este presupuesto de egresos de la federación va a seguir siendo un barril sin fondo, si no cambiamos la orientación económica de nuestra economía, compañeros. Por ejemplo, cómo vamos a resolver el problema del campo, del sector industrial, del sector turístico, del sector industrial, si tenemos una economía totalmente distorsionada. Por ejemplo, el sector agropecuario, que debe ser un sector que debe producir todo lo que comemos, lo que consumimos en nuestro país, que debe ser el productor de materias primas para el desarrollo industrial, pues no lo es, no lo es ya. ¿Por qué? Porque estamos importando muchas, muchas, muchos productos que consumen, que consumimos como mexicanos. Estamos importando maíz, sorgo, arroz, leche, leche en polvo, miles y miles de toneladas. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto, compañeros? No lo vamos a hacer con el presupuesto, no podemos asignar recursos para estar compensando la baja en los precios. Aquí lo que requerimos es que este presupuesto básicamente se fije como un objetivo producir todo lo que consumimos los mexicanos, compañeros, y no seguir empobreciendo más a los sectores productivos de nuestro país. Y esto tenemos que hacerlo ¿cómo? Pues cancelando los tratados comerciales que han hecho nuestras autoridades vendepatrias, compañeros. Tenemos que cancelar esos tratados internacionales que tanto empobrecen a la economía de nuestro país y dejan sin aprovechar los recursos naturales que tenemos en nuestro país. ¿Qué pasa con nuestro sector industrial? También somos un sector, este es un sector muy descapitalizado y arruinado por las masivas importaciones de productos chinos, de productos de Europa. Diputado, entiendo, está presentando sus dos reservas, ¿verdad? Sí, sí, estoy presentando las dos reservas. Adelante. Segundo, tenemos un sector terciario comercial totalmente en el subempleo, que vende toda la chatarra que podemos importar y mantiene a millones de ciudadanos en el desempleo, en el subempleo, en este comercio informal, que no salen de ese círculo vicioso de la miseria, la pobreza, y que además son el caldo de cultivo para incorporarse a muchas actividades comerciales delictivas, compañeros. ¿Qué decir del sector energético? Que en vez de aprovechar nuestro potencial energético que tenemos y le agreguemos valor, hemos cancelado la posibilidad de refinar nuestro propio petróleo y vender gasolina, en vez de estar importando la gasolina. La mitad del consumo de gasolina es importado, compañeros. Esas decisiones tan absurdas que han tomado nuestros gobernantes nos tienen en esta situación económica de postración, compañeros. Se requiere que aprovechemos el potencial que es ser un país petrolero para agregarle valor, vender gasolinas y sus productos y dejar de estar importando, dejar de estar gastando del presupuesto la gasolina que estamos comprando, compañeros. Tenemos que retomar otra vez la refinación de nuestro petróleo. ¡Qué absurdo del director general de Pemes cancelar la refinería de Tula! Compañeros, la situación de nuestro país es grave y no la vamos a resolver con, aún si tuviéramos lo doble del presupuesto que tenemos, compañeros, sino cambiamos la orientación, este, hacia dónde tenemos que invertir para lograr la independencia económica, para lograr la soberanía energética, compañeros. Yo quisiera que esto lo pudiéramos dialogar ampliamente con todos. Yo sé que muchos compañeros del PAN tienen opiniones, pero pues no, pero pues, este, no las expresamos, compañeros, ¿por qué? Porque ya tenemos ya una línea muy concreta. No podemos seguir en esta lógica, compañeros, porque por más dinero que tengamos, nunca vamos a poder desarrollar nuestra economía si no cancelamos estas decisiones absurdas que hemos, que hemos tomado, compañeros. Y desde luego, ya centrándonos en el presupuesto de egresos. Una de las cuestiones importantes de este presupuesto de egresos es su ejercicio centralizado y no hacer un ejercicio federalizado del ejercicio presupuestal, compañeros. Y esta es nuestra propuesta, que se distribuya, que es necesario que se distribuya de una manera más justa, más eficiente y menos costosa este presupuesto. Proponemos que el sesenta por ciento del presupuesto sea ejercido por la federación, el veinte por ciento por los estados y el veinte por ciento por los municipios. Permítame, presidente, ya termino. Esto permitirá hacer un uso más eficiente, más barato, más democrático del presupuesto de egresos de la federación. Además, la elaboración de las reglas de operación que meten a todo mundo en esta camisa de fuerza, se requiere que se elaboren con la participación de la Cámara de Diputados, que no se dejen nada más solamente a las secretarías correspondientes. Es necesario que participemos para hacer unas reglas de operación que nos permitan un eficiente ejercicio de los recursos y que evitemos los subejercicios, la devolución de miles de millones de pesos que los estados y municipios realizan. Compañeros y compañeros, yo solamente quiero proponer en el artículo séptimo que se modifique las formas en cómo ejercemos el gasto, que sean los estados y los municipios que ejerzan el cuarenta por ciento y el sesenta por ciento la federación. Eso nos permitirá hacer un ejercicio más eficiente del presupuesto de egresos, compañeros. Muchas gracias. Gracias, presidente.